Y otra parte dice que un comentario que tiene que ver con cosas que he captado aquí y allá de gente que me manda ideas o que me manda comentarios en YouTube o mandan un mail o algo que me cuenta una persona que me llama recibo información de distintas partes, aparte de mis informantes y me decían que hay un montón de gente de la oposición, llamemos la gente de derecha que no va a votar por nadie de la derecha, dicen porque, abro comillas todos son globalistas, eso es lo que dicen. Bueno, señores, eso significa, estas personas que se creen muy listas son todos globalistas, yo no voy a votar por el globalista. Bueno, si es por eso, no hay nadie más globalista en su versión actual porque esa es la expresión que se usa, que la gente de izquierda, pues. Especialmente los comunistas que hablaban desde el principio de los tiempos desde que existen del internacionalismo proletario. Ahora no hablan del internacionalismo proletario, suena muy anticuado eso de proletario. Ahora es la globalización, el globalismo, no la globalización, el globalismo. Porque la globalización no tiene nada de malo. Globalización significa que nos conectamos unos con otros para hacer negocios, para comunicarnos, para intercambiar ideas, culturas, a nivel del globo. Eso está bien. Globalismo, cuando le ponen el ismo, es otra cosa. Ahí hay una agenda, supuestamente, para que haya un gobierno mundial, con ciertas agendas internas, económicas, demográficas, sexuales, etc. Eso es otra cosa. Bueno, nadie más globalismo, nadie tiene más globalismo en el corazón que las izquierdas, señoras, señores. Así que, ojo, el globalismo o la globalización no tiene nada de malo. Es un fenómeno natural. ¿Saben ustedes? Nunca hubo más globalización que, pongamos en el año 1900, hace más de un siglo atrás, en eso que se llamó la Belle Epoque. La globalización consistía no en que se desaparecieron los países, que dejó de existir Francia o Alemania o Inglaterra, sino que había un movimiento en Europa, ahora en el mundial, en Europa, la gente viajaba de un país a otro sin problema, la gente se sentía en europeo, la gente se intercambiaba en ideas, hacían comercio, y no dejaban de ser franceses, alemanes o ingleses. Era un mundo civilizado y refinado, por eso que lo llamaron la Belle Epoque, la bella época, que se reventó con la Primera Guerra Mundial. ¡Viva la globalización! Abajo el globalismo, si usted quiere. Y ustedes, si están en esta postura, de que porque hay algunos mensos ahí en la derecha, bueno, hasta repletos, que hablan en un estilo que podrían llamar, o creer usted que es globalista, entonces no votan por ello el día de mañana en las municipales, no votan por ello en el Parlamento, no votan por ello en una candidatura presidencial, porque son todos globalistas, y usted le está abriendo la puerta, y se está tirando de guata para hacer de alfombra, a los que son partidarios del globalismo, a los globalistas de verdad, a los globalistas con ismo. No a los globalistas, sino a los globalismos. Usen la cabeza de vez en cuando, por favor. Sepan priorizar las cosas. Yo voy a votar, yo, Fernando Villegas, voy a votar, aún fuera el pato Donald o el ratón Mickey, que me pusieran de candidato para cualquiera de las elecciones que vengan, si es de oposición. Después veré cómo analizo, cómo discuto, cómo le reprocho algo, quizás a ese Mickey Mouse que elegí, y que no lo está haciendo tan bien como yo quisiera, pero eso es una cuestión para después. Lo primero es lo primero. Lo primero es ganar las batallas que hay que combatir hoy día, o en este caso, cuando vengan las municipales. Y no empezar a hacer estas ilucubraciones tontonas, que se creen inteligentes. No, lo que pasa es que son globalistas, y entonces después van a hacer esto, y después todavía, y en el año 3500 van a hacerlo de maya. Eso déjeselo a la gente que vive en el año 3500. O siquiera en el 2033, o siquiera en el 2025. Resolvamos las cuestiones que nos toca resolver ahora, no esperando lo perfecto, sino que lo menos malo por último. Así que si hay alguno de ustedes, amigos, que está con esa postura de rechazar todo, yo creo que hay muchos de ellos que son los que votaron en contra en la proposición constitucional. Son de ese mundo, más o menos. Y van a hacer lo mismo ahora con las candidaturas, algunos de ellos, supongo. No cometan un segundo error, pero ya cometieron uno. Se equivocaron votando en contra. Se equivocaron. Le dejaron permiso a este gobierno para hacer, por ejemplo, lo que está intentando hacer con estas platas en la reforma previsional. Le dejaron abierta esa puerta. Todo tiene esa ascendencia, ¿no? No metan la pata por segunda vez. Piensen con la cabeza, amigo, no con las patas.